Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les quiero compartir la mejor configuración para OBS para grabar la pantalla de tu PC y para poder hacer transmisiones en vivo streaming, directos como tu les quieras llamar así que una vez dicho esto vamos a tener que descargar el programa si no lo tenemos, obviamente es muy fácil, muy sencillo entramos hacia nuestro navegador, aquí podemos buscar OBS la palabra OBS o podemos poner OBS Studio o OBS Descargar y nos va a aparecer esta página, tiene que ser esta página la página oficial de OBS OBSproject.com, le damos un clic para entrar nos van a aparecer los diferentes sistemas operativos seleccionamos Windows, obviamente si es que tenemos ese sistema si tenemos Mac, pues obviamente seleccionamos perdón, pues obviamente seleccionamos Mac y listo seleccionamos Windows, en mi caso le damos en Descargar Instalador aquí le damos que si lo queremos descargar, tenemos que esperar que se nos descargue en este caso yo lo voy a cancelar, pues porque, aunque ya casi está, pero yo lo voy a cancelar pues porque ya yo lo tengo, vale, ya yo lo tengo por aquí es muy sencillo, es muy fácil instalar un programa, ustedes ya deben de saber vale, igual tampoco les puedo enseñar porque se me dañaría la configuración y además estoy grabando con OBS ahorita mismo vale, una vez que ya lo tengamos instalado, nos vamos hacia el OBS yo tengo otra pestaña por aquí, donde les voy a enseñar toda la configuración entonces, nos vamos hacia Ajustes aquí nos vamos hacia, bueno esto es la configuración general definitivamente no hay nada que mover, si está en inglés lo pones en español y listo aquí en Emisión, esto es para colocar tu cuenta, ya sea de Twitch, YouTube o Facebook o de la plataforma que tú estés streameando y si no quieres colocar tu cuenta, algo que te recomiendo es que si la coloques pero si no quieres, te vas hacia Servicio colocas, yo que sé, YouTube o Facebook Lite y colocas aquí la clave, el servidor, todo eso todo eso te lo ofrece la misma plataforma con la que vayas a transmitir nos vamos hacia Salida y aquí en Salida viene lo importante nos vamos a esta, nos ubicamos en la opción de Codificador de Audio si no te aparecen otras opciones o si te aparecen otras opciones recomiendo que dejes esta aquí viene lo importante, Codificador de Video bueno, en esto tiene mucho que ver esta opción tiene mucho que ver si tú no tienes tarjeta gráfica pues obviamente no te van a aparecer estas dos opciones de hecho solamente te va a aparecer esta supongo que solo te aparecerá esta que es x264 o x264 que básicamente es el codificador del procesador del procesador que tenga tu PC Ryzen, Intel, el que tú tengas sin embargo, si no bueno, si tú tienes una tarjeta gráfica te recomiendo que coloques la tarjeta gráfica ahí tú sabrás qué tarjeta gráfica tienes en este caso yo tengo una NVIDIA una GTX 1660 Ti obviamente es una gráfica buena es una gráfica que obviamente sí la voy a utilizar y sí la voy a seleccionar para poder transmitir porque si selecciono el procesador va a consumir demasiados recursos y si tienes un procesador que tiene gráfica integrada pues colocas el procesador no hay más nada que hacer aquí colocamos la tarjeta gráfica muy recomendable vale, aquí en el tema de la resolución en cambiar la escala de salida seleccionamos marcamos la casilla nos vamos acá y seleccionamos la resolución máxima que nos permita si tú tienes una pantalla 4K bueno, pones ahí lo que tú quieras poner depende de tus componentes pero 1920x1080 está perfectamente bien quitamos la casilla nos vamos hacia control de frecuencia lo dejamos ahí en CBR aquí en tasa de bits es muy importante nos vamos hacia nuestro navegador abrimos la página de speedtest.net .net esta es la página y qué vamos a hacer nosotros acá aquí nosotros tenemos que ver cuánto tiene de subida nuestro internet eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí de bajada o de descarga tiene casi 100 megas me parece que está bien bueno muchachos como podemos ver ya me acabo de cargar ahora les quiero explicar lo importante si ustedes por ejemplo tienen de 10 a 15 megas si les aparece aquí de 10 a 15 megas a mí me aparece 33 pero si aquí a ustedes les aparece de 10 a 15 megas debes poner aquí entre 4000 y 5000 KBPS me parece que está bien yo tengo 6000 pero es mejor que pongas 4000 si tienes solamente 10 megas de subida pon 4000 si tienes de 15 en adelante puedes poner de 5000 a 6000 igualmente en Twitch el límite que te permite es de 6000 así que no hay necesidad de tener tanta avaricia y colocar más de 6000 7000 10.000 porque eso igual no es que importe mucho en 6000 está perfectamente bien ten en cuenta que si tienes menos de 10 megas por ejemplo 6 o 7 ya deberías poner 3000 deberías poner como 3000 porque no tendrías muchas opciones muy importante esta opción y muy importante que tengas una buena conexión internet a la hora de realizar directos a la hora de realizar strings vale yo lo tengo en 6000 porque me parece que está perfectamente bien una vez aclarado ese punto ahora nos vamos hacia preajuste bueno aquí en intervalo de fotograma lo dejamos así aquí en preajuste muy importante también si tienes una buena PC si tienes tarjeta gráfica déjalo en P5 y en P6 son buenas opciones ya si tienes una PC de la NASA brother puedes poner P7 que te irá perfectamente bien si tienes una gráfica super potente 3090 brother pones P7 que te irá de maravilla y bueno también depende de tu internet porque si tienes una a veces pasa que tenemos una buena gráfica buenos componentes pero nuestro internet no colabora no es tan bueno yo lo tengo en P6 que es básicamente una muy buena opción ahí está perfectamente para mí ajuste lo dejamos en alta calidad en modo multipasada lo dejamos en completa en perfil lo dejamos en height y esto que está aquí lo dejamos así por defecto como lo tengo yo sin mover absolutamente nada y bueno si no lo tienes así pues bueno colócalo así como yo lo tengo nos vamos hacia grabación algo muy importante bueno aquí en la ruta de grabación esto ya lo seleccionamos lo guardamos en la carpeta para que se guarde en la carpeta que nosotros queramos en la de descargas en la de videos en la que nosotros queramos esto ya depende de nuestro gusto y de lo que nos beneficie aquí en formato de grabación yo lo tengo en MKV porque he estado utilizando el MP4 y realmente no me ha ido tan bien siento que tiene bajones de FPS y no sé no me gusta por eso he estado probando este y espero que me vaya mucho mejor espero que con este me vaya mucho mejor yo lo tengo en MKV pero este formato obviamente va a hacer que pese mucho más pero la calidad va a ser mejor hay que sacrificar algunas cosas entonces aquí en codificador de video esto es muy importante hay dos codificadores de videos actualmente aquí en OBS que nosotros podemos utilizar y también dependiendo de nuestra gráfica de nuestra tarjeta gráfica vale si no tienes tarjeta gráfica no te van a aparecer estas dos opciones así que simplemente selecciona esta X264 ya si tienes tarjeta gráfica puedes seleccionar de hecho te recomiendo que selecciones esta no la que termina en 264 sino esta esta es la 265 o sea que es más avanzada que esta así que colocas esta y listo yo sé por qué te lo digo me lo vas a agradecer igual no quiero explicar tanto porque el video se alargaría mucho aquí bueno es lo mismo que allá en emisión así que lo dejas ahí en la máxima resolución posible que tú tengas y listo aquí en CBR perdón en control de frecuencia lo dejamos en CBR en tasa de bits esto es en la tasa de bits que se va a grabar obviamente el video yo lo tengo en 35 mil tú lo puedes dejar así también porque yo tengo buenos componentes no son de la NASA pero son buenos componentes a ver yo te recomendaría que lo dejaras en 30 mil de 30 mil a 25 mil de 30 mil a 25 mil está perfectamente bien yo como soy un poco perfeccionista quiero dejarlo en 35 mil obviamente esto va a hacer que el video pese mucho más así que tienes que dejarlo en 35 mil si quieres que tu video tenga buena calidad pero va a pesar mucho más bueno otro punto importante que mucha gente no sabe si tu por ejemplo aquí pones 35 mil o sea el video se va a grabar en 35 a 35 mil bits vale esa va a ser la tasa de bits en que el video se va a grabar entonces si tu por ejemplo exportas en Filmora yo por aquí tengo Filmora yo edito con Filmora a la hora de exportar el video debes colocar 35 mil porque si pones 20 mil el video se va a ver de mala calidad obviamente va a bajar la tasa de bits en que se grabó el video y se va a exportar en una tasa de bits no en 35 mil sino en 20 mil y va a bajar la calidad así que ya sabes básicamente lo mismo aquí lo tengo en P6 aquí lo tengo en alta calidad aquí lo tengo en modo multipasada completa aquí en perfil lo tengo en déjalo así así es pero está muy bien en esta en este en main está perfectamente bien no hay nada que mover y esto básicamente es por defecto así que tampoco moví mucho en audio déjalo así por defecto no hay mucho que mover aquí en buffer de repetición también déjalo por defecto no hay nada que mover en audio nos vamos hacia frecuencia de muestreo déjalo en 48 que está perfecto canales déjalo en estéreo que también está perfectamente bien audio del escritorio porque en por defecto si te pones a colocar otra cosa si tú por ejemplo vas a estar streameando o grabando un video y tú quieres que también se escuche el audio de ese video déjalo en por defecto porque si colocas otra cosa no se va a escuchar el audio del juego que tú estés jugando o transmitiendo en dispositivo de audio mid auxiliar es el micrófono que tú vas a seleccionar es el primer micrófono principal obviamente no sé qué dije ahí pero bueno es el micrófono principal que tú vas a utilizar este es el secundario el terciario y el cuarto micrófono si es que tienes un cuarto micrófono pero pues así va seleccionando sin embargo si solo tienes uno seleccionas el que tú tengas el Blue Yeti si tienes el Blue Yeti pues bueno seleccionas el Blue Yeti el Hyper Squad X el que tú tengas bueno aquí en esta parte ya lo dejamos por defecto en el video ponemos la resolución que bueno 1920 x 1080 obviamente aquí también 1920 x 1080 en el tema de los FPS que es este lo dejamos en 60 FPS ya ustedes saben que ese es el tema del video y lo dejamos le damos en aplicar le damos en aplicar tenemos que darle en aplicar porque si no no se va a guardar nada en el tema de los atajos yo utilizo unos cuantos esto te recomiendo que ya lo chequees tú para que sepas mucho más del tema porque si me pongo a explicarte esto no voy a terminar el video y pues básicamente esa es toda la configuración de OES para que ustedes puedan grabar a una muy muy buena calidad esa es toda la configuración yo ahorita mismo estoy grabando como pueden ver estoy grabando con la configuración esa que te mostré así que si tú ves que este video se ve de maravilla bueno ya sabes por qué porque la configuración es muy buena así que muchachos por acá les voy a estar dejando el video espero que les haya gustado espero que les funcione esta configuración si tienen algún inconveniente que lo dudo dudo que tengan inconvenientes porque esta configuración realmente es perfecta simplemente nos vemos hasta la próxima adiós gracias por ver el video